Cumbia, cumbia con sentimientos Carlitos Giros Todo veo gris, desde que partiste perdí mi alegría Todas mis ilusiones se derrumbaron, qué triste es mi vida Ya no estás aquí, solo me rodea la melancolía Mis amigos me dicen queja la tristeza, qué triste es mi vida Triste me llaman el triste Ay amor, ¿por qué te fuiste? Vivo en penumbras, no me alumbre el sol ¿Cuánta falta me hace tu amor? Triste me llaman el triste Ay amor, ¿por qué te fuiste? Vivo en penumbras, no me alumbre el sol ¿Cuánta falta me hace tu amor? Sabrosura Esto es para ti Carlitos Giros Vaya que sabor Y a mí me llaman el solitario, porque ando solo sin un amor Nadie sabe mi triste pena Nadie sabe de mi dolor Noches y días ando pagando Ando buscando a quien querer Calle la tuve entre mis manos Y se me fue No sé por qué Nadie sabe de mi dolor De mi tristeza solo sabe Dios Porque llora mi corazón Porque solitario vivo yo Nadie sabe Nadie sabe Que una mujer Me abandonó Nadie sabe Nadie sabe Que por esa mujer Así vivo yo ¡Oh, oh, 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 oh! Márchate sin palabras por favor Termina de irte Sin decir adiós No quiero mirarte No quiero oírte Porque se agudiza mi dolor Mañana sé que tu dueño no seré En la soledad de mi cuarto quedaré Con mi interrogante en el que fallé Aunque la respuesta no hallaré Solo me queda llorar Resignado a perderte Solo me queda llorar Hay dolido y vacío sin ti Amando y odiando Te viviré Entre el odio y amor Te recordaré Termina de irte Vete, déjame Odeando y amando Te recordaré Te recordaré Cumbia 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 con sentimientos Carlitos Girós Música Música